Sabemos, a partir de ahora, quien decidirá el gran vencedor de este desafío será Vidya. El desafío es así. Cuando empiece la música, las cámaras de Vidya van a enfocar uno de ustedes dos. La imagen va a aparecer en esta pantalla. El que aparezca es el que canta. Una parezca el otro, canta el otro. ¿Entendido? ¿Están listos para el vuelo? Sí, vamos. ¡Que empiece el desafío! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Ya no hay razón, no puedo controlar mi sentimiento, todo es nuevo. We can talk about what I think I'm getting up. We can dream about what I think I'm getting up. Tú me haces sentir que esto es el cielo, que en la tierra ya no hay como tú. Me tienes así, jugando en tu piso, baby. ¡Animo, padre! Tú me haces sentir que esto es el cielo, que en la tierra ya no hay como tú. Me tienes así, jugando en tu piso, baby. ¡Animo, padre! ¡Animo, padre! Tú me haces sentir que esto es el cielo, que en la tierra ya no hay como tú. Me tienes así, jugando en tu piso, baby. Tú me haces sentir que esto es el cielo, que en la tierra ya no hay como tú. Me tienes así, jugando en tu piso, baby. ¡Animo, padre! Tú me haces sentir que esto es el cielo, que en la tierra ya no hay como tú. Me tienes así, jugando en tu piso, baby. ¡Animo, padre! ¡Animo, padre! ¡Opa, opa, opa! ¡Bueno! ¡Perdá whoa, súper muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Y de ahora está evaluando las presentaciones! ¡Y les recuerdo que apenas uno será el ganador! ¿Quién será? ¿ Cyrano? No, 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 no.